Ahora mismo somos 5.870 seguidores en Instagram, a ver si con este vídeo podemos llegar a los 6.000. Ya está aquí Food21, y como cada año en U7 podéis comprar las monedas más rápidas, seguras y baratas. Os voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción porque este año los precios son una locura, 100k no valen ni 20€. Y encima con el código ABU tienes un descuentazo, ¿qué más quieres? Así que ni lo pienses, entra ya en U7 y pilla tus Foodcoin, lo tienes todo en primera línea de la descripción. Y si quieres abrir los mejores sobres virtuales, los más rentables, puedes hacerlo en FIFA Jackpot. Además tendrás un 20% extra de puntos con el código ABU, te dejo el enlace en la descripción. Muy buenas a todos compañeros, bienvenido a un nuevo vídeo de FIFA 21 y bienvenido a una serie que a mí particularmente me encanta hacer. El mejor delantero centro de FIFA 21 Ultimate Team, pero también podemos hacer el extremo izquierdo, el extremo derecho, el medio centro, el defensa, el lateral, el portero. Lo hago todos los años y depende de vosotros. Si este vídeo tiene 1000 likes, traeré la siguiente muy pronto. Quiero que me dejéis en los comentarios qué posición queréis analizar en el próximo vídeo. Extremo derecho, extremo izquierdo, medio centro, lo que sea. También me ayuda muchísimo si te suscribes al canal y me ayuda a seguir creciendo. En el vídeo de hoy vamos a ver los que para mí son los mejores delanteros por rango de precio de FIFA 21 Ultimate Team y los que yo compraría si tuviese X monedas. Cabe destacar que en este vídeo no van a estar incluidos iconos porque entonces las posibilidades serían máximas y hay un montón y sobre todo muy caros. Así que vamos a ir a por jugadores especiales pero que no sean iconos y también de oro. Y como digo voy a explicar los que yo compraría por más de un millón, entre medio millón y un millón, entre doscientas y medio millón y también voy a explicar los que no aparecen por qué no lo hacen. Así que como digo tenemos un vídeo muy completo y ya sabéis, dejad like, os suscribís, me sigáis en Instagram y vamos al lío. Y empezamos ya con el rango de precio entre un millón y dos millones porque por encima de eso no hay ningún jugador de oro ya son todos iconos delanteros centros. Así que como podéis ver en ese rango tenemos a Kylian Mbappé que vale 1,4 millones cuando estoy grabando este vídeo cuando vea esto si dentro de tres meses habrán cambiado los precios pero más o menos serán siendo los más caros. Luego tenemos a Cristiano Ronaldo con ese millón y medio y también tenemos a Neymar y tú dirás pero Abus, Neymar no es delantero ya pero en esta serie voy a poner a todos los jugadores a todos los jugadores que yo pueda usar de delantero centro aunque no lo sean ¿vale? Y en las demás posiciones pasará exactamente lo mismo. Particularmente si me gasto un millón en Neymar muy bueno tiene que ser el delantero que tenga en plan Ronaldo Nazario o algún icono super tocho para que no acabe con Neymar de delantero o al menos de MCO pero como estamos de delantero yo a Neymar lo pondría de delantero ya que hace la inversión. Además con esas 5 y 5 me parece un auténtico jugadorazo. Para mí lo mejor que hay es esto, Cristiano y Mbappé por encima de Neymar para mí en este FIFA porque Mbappé es una auténtica locura y Cristiano lo mete todo. Así que estos serían los delanteros más caros para mí, los mejores también. Así que bueno vamos a hablar un poquito de los que no he metido y en este rango de precios nos dejamos un montón de iconos como Douglas, Butragueño, Del Piero que no nos vamos a incluir y el único que no hay iconos, es especial y está dentro de este rango de precios es Harry Kane Halloween o rompiendo la regla que vale ahora mismo un millón cuatrocientas mil monedas que yo no lo incluiría ni de coña en este vídeo. ¿Por qué? Porque para gastarme un millón y medio en Harry Kane me compro a Ronaldo pero es que si valiera 1,4 para comprarme a Harry Kane me compro a Mbappé pero es que si valiese 1 para comprarme a Harry Kane me compro a Neymar. Yo sé que Harry Kane puede ser muy top con la subida que le han hecho de ritmo y tal pero con cuatro de skill, o sea con cuatro de pierna mala y tres de skill yo no lo veo. Así que para mí los más caros son estos y estos son los mejores. En el rango entre medio millón y un millón no voy a poner a nadie. ¿Por qué? Pues bueno porque tenemos un montón de iconos. Luego tenemos a Mertens Halloween que para mí 700 mil monedas por Mertens en la liga en la que está y con las otras opciones que hay lo veo súper súper caro, súper súper caro. Luego tenemos a Teemo Werner One to Watch que me parece también carísimo y es más barato el IF y luego tenemos a Marcus Rashford IF que está más o menos entre las 580 a 600 mil monedas que ahora os explicaré por qué no lo pongo y os daré mis razones. Así que vamos al rango entre 200 mil y 500 mil monedas y aquí he colocado a Benjeder IF media 86, 450 mil monedas, tiene 4 de skill, tiene 5 de pierna mala, ya corre 86, tiene tiro de 85, es un auténtico animal, muy chetado. Yo lo he probado en los foodrides y es una auténtica barbaridad. Luego he colocado también a Teemo Werner en su versión de oro, ¿vale? 257 mil monedas. Es verdad que tiene 3 de pierna mala, o sea, 3 de skill y tal, pero es muy bueno porque es muy rápido y a mí personalmente me las enchufa todas cada vez que llega a área y es un poco más ágil que Aubameyang, que vale también 230, que más o menos está en su precio porque aún siendo un poco más torpe que Teemo Werner, que tampoco lo es mucho, tiene 4 y 4 y eso quieras que no, también me gusta bastante más. Estos serían los que yo destacaría aquí exactamente, directamente en este rango de precios. Os pongo abajo a la derecha, debajo mía, a Werner IF que vale 330 mil. ¿Por qué no lo coloco? ¿Por qué no lo pongo directamente? Porque yo, para mí, no merece la pena, sinceramente. A ver, estamos hablando de que el Werner normal vale 250 y este vale como 100 mil monedas más. Si lo tienes IF, si tienes el want to watch, úsalo, lógicamente, es mejor que el 85, pero yo gastarme 100 mil monedas más en ese tipo de jugador que tampoco cambia tanto, es que tampoco cambia tanto. Es verdad que le suben un poquito la stats de tiro, 2 puntos, lo demás le sube muy poco y la stats de tiro le suben 2 puntos, pero es que tiene ya de por sí 88 de definición, 88 de posicionamiento y se le pone 90, pero realmente no voy a notar tanto la diferencia. Y en el tema del regate, que también le sube un punto, no le sube ni la agilidad ni el balance, que es lo más importante. Así que yo, personalmente, si tuviese que comprarme uno, me compraba el normal, porque además solo era un punto más de media. Y por eso lo he puesto en pequeñito, porque para mí las tres mejoraciones son Ben Jeller, Berner normal y a Guameyang. Me he dejado fuera también a Lewandowski If, que me parece muy top, pero yo de delantero no lo utilizaría porque no tiene ritmo, lo metería más de MCO porque tiene buen pase y todos los demás son iconos. Me he dejado también alguno más por aquí atrás, a ver, bueno, sí, Roberto Firmino If, que pasa lo mismo que con Lewandowski, lo usaría de MCO y nunca de delantero. Vamos ahora con el rango de precios entre 100 y 200.000 monedas. Y como podéis ver y observar, he metido al señor Martial y al señor Marcus Rashford, que ya sabéis que es el extremo izquierdo, pero yo en el minuto 1 siempre lo pongo el delantero. Lo podéis poner de SDDI y también, bueno, de SDDI, no, de SDDI. Y también va muy bien con 7 de química, no preocuparse. Bueno, Martial le falta quizá algo, algo cuando lo meta en game. Es cierto que tampoco está nada malo, tiene 4 de esquí, tiene 3 de pierna mala. Este año prefiero que tengan 4 de esquí y 3 de pierna mala que al revés, porque la pierna mala es menos mala. Y tenemos a Martial, que además tiene buenos links con muchos jugadores, por ser francés. Y a su lado tenemos, como digo, a Rashford, que me parece una auténtica barbaridad de jugadores. Está entre las 180-220, dependiendo del momento de la semana en el que lo compréis. He puesto también a Rashford If, que por eso no estaba antes, por eso no ha salido antes, porque para mí le pasa lo mismo que le pasa a Werner. Tampoco cambia tanto la carta, tampoco cambia tanto la carta como para pagar 300.000 monedas más por ella. Prefiero que compréis a Rashford normal, que ya va de loco, y esas 300.000 monedas las invirtáis en otra posición. Es lo que yo haría, repito. A lo mejor tú haces otra cosa, pero es lo que yo haría. Yo no compraría a Rashford If y invertiría las monedas directamente en otra posición, porque allá el normal me parece muy top y no hay tanta diferencia como para anotarlo muchísimo, como para decir, wow, 300.000 monedas, bien amortiza. En mi opinión, no. ¿Por qué si he recomendado, por ejemplo, a Benjeder If? Porque pasa de 84 a 86, son dos puntos y le sube bastante la velocidad, le suben bastantes atributos más importantes. Así que yo personalmente os recomiendo en este rango de precios a Rashford normal y a Martial. Vamos ahora con el rango de precios entre 20.000 y 100.000 monedas, y aquí vamos a dejar fuera a muchísimos jugadores, pero yo destaco primero a Benjeder, 90.000, 80.000 monedas. Están bajando mucho los precios, subiendo más o menos entre 70.000 y 100.000. Lo vais a encontrar y dentro de este rango de precios es uno de los mejores delanteros que podéis tener en FIFA, sobre todo porque tiene un tiro brutal, tiene 5 de pierna mala, tiene 4 de skill y va bastante, bastante bien. Merece la pena poner el delantero porque es que la enchufa toda y no es tan lento como por ejemplo Lewandowski o Firmino normales, que también están en este precio, pero lógicamente por ritmo se van a quedar fuera. También se queda fuera Agüero, también se queda fuera Griezmann, porque le falta ritmo para ser delantero. Luis Suárez también, exactamente lo mismo. Y Bardi, que a mí, que tengan 3 y 3, me parece ya un poco regulero. Si tengo que meter alguno que tenga 3 y 4 de pierna mala por lo menos, vale, pero ya 3 y 3, yo jugadores con 3 y 3 no recomiendo porque a mí no me gustan y como es lo que yo recomendaría, pues entonces no los metemos. A su lado tenemos a Mertens, que está en 45, 40k, y a Gabriel Jesús, que está más o menos en 37, 33, 32, dependiendo también del momento de la semana en el que lo compréis. Mertens tiene 4 y 4, Gabriel Jesús tiene 4 de skill, 3 de pierna mala, pero Gabriel Jesús va muy bien y está en la Premier. Si tuviese la Serie A, pues posiblemente valdría 20.000 monedas. Pero son los dos jugadores o tres que yo más destaco en este rango de precio. También tenemos a Haaland, 3 y 3, a Oshime, tampoco lo veo tan chetao, Benzema no tiene ritmo para ser delantero, ni Harry Kane, ni Harry Kane If, que también estarían en este rango de precio, así que para mí los mejores son estos. Vamos ahora con los jugadores de 5.000 a 20.000 monedas. Empezamos con Rodrigo Moreno, que vale, dependiendo del momento, en torno a 8.000 y 20.000. Ahora mismo lo estoy mirando, hice esto ayer, y ahora mismo vale como 17, va bajando y va subiendo, pero bueno, Rodrigo Moreno tiene 3 de pierna mala, así que es verdad que es bastante rápido, es un jugador que yo lo he probado y va bastante bien, y dentro de este rango de precio rinde bien. Luego tenemos a Depay por unas 10.000 monedas, ¿vale? Por 10.000 monedas que también está bastante, bastante guay, se mueve bien, tiene 5 de skills y 3 de pierna mala, pero tiene esas 5 de skills que dan mucha vida en este mismo 21. Y luego por último tenemos Iñaki Williams, que está sobre las 6.000 monedas, 5, 6, 7, que es una auténtica bala, que también la podéis usar en una Liga Santander barata, y que lo único malo es que no la traguéis con la izquierda porque la tiene de palo, básicamente con esas 2 de pierna mala. También tenemos a otros jugadores que no he metido aquí, porque, bueno, pues diferentes opiniones mías, tenemos a Depay que vale 100.000 monedas, y para mí tampoco merece la pena gastarse 10 veces más de lo que vale la carta base, porque no hay una diferencia de 10 veces con la carta base, así que yo lo pongo ahí a la derecha, pero yo ficharía primero al de 85, y a no ser que bajase más de precio o tuviese muchas monedas y no supiera que hacer con ellas, nos ficharía a Leaf, y luego pues estamos en las mismas. Tenemos a jugadores como Jonathan David, One to Watch, que tiene 5 de pierna mala, 3 de skill, pero un poco tronco, no se mueve muy bien. Tenemos al Watkin este de la Premier, del Aston Villa, si no me equivoco, que también tiene 3 y 4, pero también es muy tronco. Tenemos al Chi Han Wang, este One to Watch del SBC, que tiene 3 y 4, que es bastante rápido, pero había que hacerlo en SBC, y si no lo tienes, ¿cómo te lo voy a recomendar? Y poquita cosa más, poquita cosa más de delanteros, la verdad, que para destacar en este rango de precio, ¿vale? Después de lo que hemos dicho, yo creo que son los mejores, los que te estoy diciendo yo aquí. Ya acabamos con el rango de precios, de 1.000 a 5.000, que esto ya, por si no tienes dinero, por si yo que sé, acabas de empezar, o lo que sea, ya son jugadores que yo recomiendo casi más de revulsivos que de titulares, pero si no tienes moneda, lo que sea, bueno, como tengo que tocar todos los rangos de precios, aquí te dejo los que para mí, son los mejores, tenemos en primer lugar, a Lautaro Martínez, 4 y 4, bastante, bastante bien, la verdad, me parece un jugador, bastante tocho, luego tenemos a Teixeira, que también se mueve muy bien, y es bastante rápido, para un equipo brasileño, para revulsivo también, y otro que a mí también personalmente, me gusta muchísimo, que es Valde, porque también es rapidísimo, rapidísimo, y luego también tiene 4 y 4, y le pega muy bien con ambas piernas, pero en este rango de precios, ya hay un montón de jugadores, que están prácticamente a descarte, tenemos a Morales, tenemos a Michail Antonio, tenemos un montón de jugadores de ese estilo, que son baratos, y que pueden rendirte bien, pero que, ya a estas alturas de juego, yo me iría por los que hemos dejado, en rangos más altos, así que bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya molado, espero que dejéis un like, os suscribáis, y me dejéis abajo en los comentarios, qué posición queréis ver en el siguiente vídeo, de esta serie, y sobre todo, que os haya gustado, y que entendáis que es mi opinión, que yo estoy abierto a leerla vuestra en los comentarios, podemos debatir, pero simplemente esto es lo que yo haría, con esas monedas, no quiere decir que sea lo mejor, ni muchísimo menos, simplemente es lo que yo haría, bajo mi punto de vista, así que chicos, nos vemos mañana, con el equipo que voy a subir para FUT Champions, ya os adelanto que hay algunos jugadores, de los que hemos visto aquí, porque están bastante chetados, y tengo que meterlos sí o sí, así que nos vemos mañana, y posiblemente con el largo de las jornadas, el lunes, hagamos directo de FUT Champions, depende de los likes que vean los vídeos, FUT Champions,